Señoras y señores, es un lujazo tenerla aquí, Susana Machín, consejera de Artesanía del Cabildo de La Palma. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué significa para Punta Llana ser, para Punta Llana, organizar esta miniferia de artesanía? Pues es darle, después del año que han pasado los artesanos, este año tan complicado, es poderle dar un hueco en este municipio, un municipio referente por el mercadillo que tiene, que ya tiene a muchos artesanos los fines de semana, y además abrirlo a más artesanos de la isla, que puedan mostrar su trabajo y que se pueda acercar gente de otros municipios a valorar esta muestra, a salir y que al municipio pueda llegar muchísima más gente que un fin de semana normal. Estamos hablando de que los 14 municipios habéis aunado fuerzas para que en cada uno de ellos se celebre una miniferia como la que estamos viendo aquí detrás. Una o más de una. Hay municipios que se están planteando, después del buen resultado, hacer más de una. Se trata de una acción conjunta en la que nos hemos puesto de acuerdo los 14 municipios y el Cabildo, porque visto cómo estaba el COVID, la pandemia sanitaria, la feria insular tampoco se celebrará este año, sino el próximo año. Entonces, una acción más para poder ayudar al sector artesanal, que ha sufrido muchísimo durante todo este año pasado. La verdad que es muchísimo lo que han sufrido, porque también es verdad que en 2020 obviamente no se iba a celebrar por la pandemia, que estábamos en los momentos más álgidos de la misma, pero también es verdad que en el 2021 tampoco es posible hacerlo, porque también congregan miles y miles de personas, dependiendo del municipio en el que se celebre, independientemente. Es que siguen cambiando, según los datos de contagios, siguen cambiando las normas, entonces no nos podemos arriesgar a intentar hacerla con todo lo que eso conlleva, todos los expedientes que eso conlleva para poderla preparar y que tengamos que cancelarla, porque no sabemos todavía el público. Las ferias de artesanía, lo mínimo que hemos tenido en los últimos años son 14.000 personas, llegando inclusive en los cinco días de feria a albergar hasta unas 20.000 personas durante cinco días. Entonces, es un volumen muy grande de personas y esto es una acción que hemos llegado a un acuerdo con esos ayuntamientos, pero no solo esta, también nos hemos puesto de acuerdo para hacer cursos en los 14 municipios de la isla, apoyados desde el Calvildo y en coordinación con los ayuntamientos. Estamos poco a poco, seguimos dando esa difusión del sector artesanal y además ellos han podido ya salir, porque no es lo mismo tener una plataforma web, una plataforma en la que sí que vean el producto, pero siempre la persona quiere acercarse al artesano, quiere tocar el producto, quiere que le explique cómo se hace el producto y así lo ponen también en valor. Claro, no solo digital, sino también físico, porque ahí hay productos que así lo requieren también. Exactamente, y no solo se canceló la feria, también hubieron muchos meses en los que tampoco había mercadillo, con lo cual sus puntos de venta se quedaron de estar en toda la isla representados a cero. Entonces, es muy importante hacer estas acciones y volver poco a poco, que la gente se vaya acercando de nuevo a la artesanía y vuelva a poner en valor ese trabajo, que es tan importante porque es manual, porque nunca podrán hacer un producto igual al que ya han hecho anterior. O sea, que siempre tiene diferentes texturas, estamos hablando de eso también, ¿verdad? Que sí, Susana, o sea, que son cosas que suelen pasar. Pero también, otra de las cosas que quería preguntarte, es que me decías antes que más de un municipio se estaba planteando en hacer más de una miniferia para valorar este producto artesanal. Me estabas comentando antes, si no me equivoco, acerca de que los productos de la artesanía se está hablando de que la artesanía está siendo puntera en toda la isla y sobre todo a nivel de turismo también, que eso atraiga al sector turístico también, ¿verdad? Sí, estamos trabajando ya también con turismo, dándole difusión a estas ferias, nos están echando una mano desde la Consejería de Turismo del camino insular de La Palma y además también con los turoperadores que cuando llegan aquí esos grupos, pues también que se puedan ir acercando poco a poco en medida que se lo vayan permitiendo a estas ferias que estamos haciendo porque la artesanía tiene que ir también vinculada del turismo. También ahora, cuando empiece también la Consejería de Turismo, ya ir a más muestras para vender lo que es la isla de La Palma y sus atractivos, hemos llegado a un acuerdo con ellos en que se incluya la artesanía. Claro, la artesanía que antes estaba simplemente para los palmeros, pero también necesitamos ese empujoncito para el turismo. Así que ahora, como último punto para finalizar la entrevista, tienes ahí la cámara encendida y qué mensaje lanzarías al sector, ya que estamos hablando de esperanza para que se recupere la feria de artesanía. Y sí me gustaría que me dijeras, si se hace el año que viene, claro, ¿en dónde sería la sede? Pues la feria insular de artesanía, de cara al próximo año, la sede, como no se pudo hacer este año y le tocaba al municipio del Paso, es hacerla en el municipio del Paso dentro de lo que son sus fiestas patronales. En principio estamos ya buscando lugar, pero normalmente estamos acogiendo lo que son los campos de fútbol, sobre todo porque es una zona muy amplia y como jugamos también con tener actividades para niños, también alimentación, entonces es una zona en la que nos pueden visitar toda la familia y se sienten muy cómodos en ella. Y el mensaje que le daría al sector es que siga apostando por la artesanía y que siga de la mano de la administración para poderlos ayudar y poder seguir haciendo estas pequeñas actividades que hacemos, pero que al fin y al cabo la gente se acerca a conocer la artesanía, a valorar un producto y acaba comprando, que eso es lo importante. Pues Susana Machín, consejera de artesanía, muchísimas gracias por estar aquí en DPS Televisión y por atendernos en un hueco en un día como hoy en esta feria de artesanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. De nada. Bueno, María, es tu turno. María, tú te acuerdas. 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 Gracias.